Ojo a lo siguiente, quiero que aprecien este bonito Montero, es un Mitsubishi 2016 que tengo en venta Quiero mostrarles aquí un poco al detalle, aprecien ustedes aquí que al costado izquierdo tenemos el bajo Claro que hay muchas personas que dirán, no nos interesa eso, pero quiero mostrarlo porque son detallitos Aprecien su parte interior, tiene su pantalla, es un carro automático Es un carro muy bien tenido, muy bien cuidado, es prácticamente único dueño No somos compraventa, quiero aclararles eso, no somos compraventa, esto es una venta particular Está muy bien de llantas como acabaron de ver Y ojo al dato, es blindado, tiene un blindaje número 2 Y ojo a los siguientes datos, el carro tiene papeles totalmente al día Hasta el 5 de octubre de este año de 2024 tenemos vigente el SOAT Hasta el 28 de diciembre de 2024 tiene vigente la revisión tecnomecánica Así que de papeles está totalmente al día, listo para que lo coloquen a andar Para la trocha, para el pavimento, es un carro que tiene instalado su tiro a rastre para que le puedan colocar ustedes su trailer Bien presentadito, de pintura, de mecánica, en muy buenas condiciones Ojo a lo siguiente, nosotros estamos pidiendo 135 millones de pesos Obviamente que es sujeto a negociación y ojo, no se les olvide que es un carro blindado, un blindaje número 2 Y ojo a lo siguiente y último, si usted tiene ganado comercial y le interesa este carro Ojo que le podemos estar cambiando este carro por ese ganado que usted tiene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!